Y ya estamos de vuelta con esta cumbia al estilo mexicanote Cantala por su amigo Chabelo Mis cuates así, así, así lo va a bailar, a bailar pues Uy, 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 mi chula que hermosa que estás Rolando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo ¿Por qué quieren que se lo diga? Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Que soy como las javiotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí que la vida es corta Y al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que quedó en este mundo No más un recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y para todos los cuates Que andan por el mundo dando vueltas Las canta nuestro cuate Sabelo No dejen a su chula sola Mira que andan nuestros cuates Si lo pueden levantar Ay que rico que va Así, así, así va Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las javiotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí que la vida es corta Y al fin que también la debo Y al fin que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más un recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ya me estoy despidiendo De ti mi chulita hermosa Acompañado De tu amigo Chamele Para que lo baile y lo goce Ya mi chula hermosa A manjar Así, así, así nos vemos A bailar, a bailar, a bailar ¡Ey!